Ni la pandemia mundial del coronavirus ha detenido las violaciones a los derechos humanos de las autoridades nicaragüenses contra opositores, denuncia la abogada Yonarquis Martínez. En la última detención fue una persona que evidentemente es opositora, es recapturado, fue escarcelado, que fue el joven de la ciudad de Masaya de Dani. No tenían ninguna causal, es más, allanaron su vivienda, no le dieron ninguna explicación. Tengo entendido que estuvo todo el tiempo en la delegación de Masaya y que evidentemente, pues, lo... O sea, todo encaminaba a hacerles entrevistas viendo qué participación había o quizás previniendo, según ellos, un posible levantamiento nuevo ahora que viene el 19 de abril. Pero evidentemente nadie va a andar en las calles con lo de la pandemia, pues que la mayoría de autoconvocados están quedándose en casa. Y los que realmente andamos fuera somos los que estamos trabajando. ¿Persiste la violación en los derechos humanos de los nicaragüenses? Los derechos humanos de los nicaragüenses continúan siendo violentados de parte del gobierno en los diferentes módulos, en las diferentes instituciones, llámese policía, el ministerio público o el Poder Judicial. Por su parte, el máster en Derecho Penal, Noel Cano, asegura que las leyes de la República delimitan claramente las funciones de las autoridades. Ese derecho a la libertad no puede ser privado por nada ni por nadie, si no es en casos específicos establecidos por la ley. Es decir, en la comisión flagrante de un delito, por ejemplo, puede intervenir la autoridad y detener a la persona. En caso contrario, toda persona tiene derecho a que su libertad se le respete. Y solo puede ser detenida por una orden judicial, previo el agotamiento de un procedimiento. De lo contrario, la detención de esta persona, si no es bajo esas circunstancias, constituye una violación a su derecho constitucional a la libertad. Ahora, en el caso de los allanamientos, doctor, tras una detención, la policía puede allanar una vivienda, tiene que notificar previamente, ¿cómo sería el procedimiento? Igualmente, así como la libertad es un derecho que no puede ser violentado por ninguna autoridad, igual la inviolabilidad del domicilio es otro derecho que debe ser respetado por las autoridades. Marcos Medina, Noticias 12.